40 Carmen, porque hoy es jueves ¿Qué? 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 Live Irma la boleta Irma la boleta Irma Irma no puede ni entrar, tranquila Irma me hizo una y es espectacular ¿Qué te hizo? Le cuento ahorita Jueves Profesor, estoy preocupado ¿Por qué? ¿Por tu seguridad? Porque la encuesta Por lo regular aquí uno la calienta Que si parle días Esta es que me arroba Al pelo Pero que ellos no avisan Señora, el pelo es mejor siempre Pero que ellos no avisan Bueno, es tan mejor que Míralo aquí los resultados Míralo aquí, seis gente Exactamente Atención, por al pelo Siete Es que al pelo es mejor Estamos sobrepoblados, señores Al pelo Miren a ver, controles Siempre el pelo Ay, cógelo Siete, cuarenta y siete de la mañana Y esta dinámica va a llegar hasta las ocho en punto de la mañana ¿No vamos por todos lados? Con la siguiente pregunta No, vamos por aquí Por allá, ok Por aquí Atención Ay La encuesta Todo el mundo tiene que coger su lado Rápido Tiene que coger su lado Y no se monten en guagua No Usted se tira hoy para el barco Que usted entienda Para allá o para acá Y quede si ahí Echa su pleito No lo quede cambiándose Exactamente No, no en el medio Nunca en el medio Fácil A ver Quiero que me mandes una nota de voz en este momento diciendo Ay Lo etraditable O el coro de la maldad Ay Ay Elige uno Ay Elige uno Nosotros lo vamos a elegir al final Si no, yo al final Para no Para no contaminar la encuesta Entonces Tiene traditable O tiene el coro de la maldad ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tienen que decirnos su sentimiento Señores Ese tema Mira El día Ese tema Tan, 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 tan Que sin dar detalle Y la gente sabe de lo que estamos hablando ¿Ella? Increíble Aquí voy Nos fuimos Me voy 809-384-8850 Y es jueves Jueves, jueves La encuesta Coge tu lado El coro de la maldad O lo extraditable Ay Me voy Con la primera Dime El coro de la maldad Ay, la maldad Ay, arrancaron La maldad aún Porque la maldad triunfa y es buena Punden, ustedes no van a apuntar ¿Cómo es que la maldad triunfa y es buena? Che, fue ustedes que no están haciendo nada Por lo menos punten Yo tengo un dedo Un dedo arriba Ustedes no están haciendo nada ¿Hacan algo? Yo tengo un dedo arriba y estoy hablando Por Dios Pásame, pásame una servilleta Mira, Raiety dice Que expliques quién es cada team Concha, Raiety ¿Dónde que tú vives? Vamos a tirar par Y después No Vamos a tirar par Exacto Par de notas de vos Exacto Exacto, sí Todo de acuerdo Jacqueline Sánchez dice No sé qué Pero me voy Por el coro de la maldad Exacto, Raiety Vota así mismo Ahí van dos Del coro de la maldad ¿Verdad? Cero extraditables Aquí dicen los extraditables Prefiero quedarme con los duros Ok Vale Uno para los extraditables Exactamente Aquí va con este Buenos días, buenos días Yo estoy en el medio No, cero medio De los extraditables Pueden sacar lápiz Votarles, meterles una gaveta Y del coro de la maldad Me quedo con Con el alfa Y con Kiko el crazy Y después los otros Los pueden guardar también Pues tú eres del coro de la maldad Tú eres del coro de la maldad Dilo, nos lo bulto Lo leemos claro Aquí dice Raiver Los extraditables Y este dice El coro de la maldad equipo Siempre con lo que saben de verdad El coro de la maldad Oye, alta la fanaticada Fanaticada Ay Pero cómo que tú no sabes quién es Cómo que tú no sabes quién es Yo me voy con los extraditables Ay Tiene extraditables Tiene extraditables Tiene extraditables Aquí dice Aquí dice Este, 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 este Los extraditables Y después dice Señor, en el coro de la maldad Ahí hay un títere Que quiere controlar La gente A sus A los que le entienden Y lo utiliza Y después lo desecha Cuando no No le pueden servir Así no Extraditables Todo el tiempo Ay, extraditables Aquí dice uno El coro de la maldad Sí Mmm Pero después Pero dice El coro de la maldad Ah, ok Esa era anterior Gracias Ángel Frías Y me voy con Alberto del Rosario Cariñosamente El panda El coro de la maldad Mi gente Déjense de eso Gracias El coro de la maldad Aquí dice este Creo que Creo que equipo Team extraditables Team extraditables La encuesta está pegada Esto va a ser chip Hasta el final, manito Ja Extraditables Extraditables Bueno Extraditables Este dice El coro de la maldad Porque la maldad Es bellaca Loco ¿Dónde la venden esa? Para yo ir a un join Loco Temprano Es bellaca A ver La encuesta del jueves A ver esta Coge tu lado El coro de la maldad El coro de la maldad El coro de la maldad Ay Ay, el coro de la maldad Stalin Lula dice Que no es de esa época Los extraditables Ay Ricardo VIP Dice Buen día Buen día Buen día Equipo Sencillo Los extraditables Vamos empate Aunque La arrogancia Que tienen los extraditables Se vea mal Ellos Se ven muy arrogantes Se ven como que Que realmente Ellos Tienen Un tema De arrogancia De que se creen muy grande Y todo eso Realmente han sido provocados Por Por la manipulación De 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 Santiago Y el alfa Que quieren Acaparar siempre Todo Quieren siempre Estar en la punta Tumando al tita Pisando gente Desmeritando gente Señalando gente Santiago se vende De que él quiere Que ellos creen Que ellos Se internacionalicen Pero al final El artista De él es el alfa Y el dinero De él está metido Con el alfa Pero al final Santiago no quiere Que nadie se desarrolle Los extraditables Lo saben Y ya se cansaron De eso Y ya están tirándolo Santiago Ahí está Ricardo VIP Con un análisis Profundo Válido Válido Se sigue reventando El panel La encuesta ¿Cómo va María Bollero? En pase Oh Chipa Chipa Y del mundo Con el extraditable Nada más por una sola cosa ¿Por qué? El tiempo pone todo En su lugar Totalmente Y mientras más pase el tiempo Más nos damos cuenta De la demagogia Que hay en el Coro de la Maldad Lamentablemente Hay mucho bueno Mucho bueno talento En el Coro de la Maldad Que lamentablemente Están ahí por su dinero Pero Lo extraditable Ahí está en burlar Esencia Del género urbano En la República Dominicana ¿Y la otra? El tema de la arrogancia Que está hablando el chivo Es que la experiencia No se improvisa Cuando tú sabes Lo que tú estás hablando Tú lo hablas con propiedad Para el ignorante Que no sabe Usualmente tú suenas Como un arrogante Pero es porque tú sabes Lo que tú sabes Tú sabes Lo que ya tú has experimentado El que sabe Sabe Lo que ya tú manejas El que no sabe No sabe Al dedillo Entonces Por eso es lo que pasa Ok El que no sabe Entiende Que puede engañar Cualquier chivito Jalto de Hobo Y eso es lo que pasa En el Coro de la Maldad Un recorri chivito Jalto de Hobo Que están siendo engañados Por un panita Que lo que quiere Es manipularlo a todos Ay Más, más, más Alberto Cortés dice Señores Lo que pasa es que hay Una nueva generación Que no conoce trayectoria Que no sabe Qué es lo que es Que a la mamá Le gusta maldad Que maldad Maldad Señores La trayectoria No se improvisa O sea, la trayectoria No se improvisa ¿Cuál es su lado? No voy con lo extraditable Extraditable Ya, ahí está Hice una introducción durísima Aquí dice este Extraditable el hecho Extraditable Sin duda alguna Va a seguir Dile que el Coro de la Maldad Esa gente tiene dos días Agonía que se cuide Dile que dos días Si tú no sabes quién es agonía Ve a dónde voy Y que él te va a decir Que se cuide agonía Que no andamos gente Es lo que está dolido Por el concierto de Don Miguel Y todo eso viene de por ahí Claro Que él sabe Que el concierto de Don Miguel Llenó las expectativas No como la de la altita de él Que tuvo que Regalar boletas Hasta los sobrinos Muchacho Extraditable Tiene extraditable Y él tiene dos caballos de Troya Dentro de Bueno Dos caballos de Troya tiene Bueno José Villamán Que no es de esta generación Dice Tiene extraditable El tiempo está poniendo La cosa Donde tiene que estar Que vuelvan Que vuelvan Que vuelvan Raetti dime Ahora Raetti Es que 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 Tiene que saber Lo que Tú sabes Dime Yo te apuesto Que el lechuga Se enteró Ahora También De que Lo que Con eso Yo más o menos Bien las redes Pero yo voy En contra De todo Lo que vaya Con ese Tigre Yo te apuesto Que eso Tiene que ver Con a los Fosquen En contra De él Y si Está Don Miguel Me gusta Don Miguel Y después No sé Ay Y Bulling Después Yo no sé No me Explica Explica Nadie 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 Ella Extraditable Sabía Que tiene que ver Con el A los Fosquito Ese Loco Viejo Extraditable El Rupito Que se En contra De él Por favor Ok Le pusiste Extraditable Ahí el voto Dica A los Fosquito Sigue pegado Vamos a ver Esta No no El rally Del borracho No no Mi voto Es para ellos ¿Para quién? Para los Extraditables Ok Extraditables Otro para Lo extra Wellington Y dice Somos team Extraditable Otro para Lo extra Con el Demagogo De a los Fosca 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 Perra Eh Demagoga ¿Qué pasa? El coro De la maldad La corra Raco Raco El coro De la maldad El coro De la maldad Arista Veras Me voy Con los Reales Lo que realmente Pusieron el género En su momento Los Extraditables Ay los Extraditables A ver A ver A ver A ver Más 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 Raúl Peña Dice Extraditable Extraditable De este lado Extraditable Rafael Dice Buen día Buen día Que lo que Que sabe Sabe Y el que no sabe No sabe El que no sabe Que se quite Como dice el pana Ahí Que va a ir Introducción Durísima Y al final Que eres Tú Que tú eres Rafael Extraditable O coro de la maldad Di la vaina No te venda No te quite Perdón Si Extraditable Ya tú hablaste Brother Anda al diablo Déjame ver Ah Eva Margarita Perdón Extraditable Tienen que despertar Que están durmiendo Me voy con el coro De la maldad Extraditable Tienen que poner música Ya no andamos en rap Señora Andamos en el 2022 Esa se ve Que mira Maldadosa 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 Que le gustan Su coro Y aquí dice esta Dos extraditables Pero baña perro Ay El avaperro No pero Es una cotorra Es un código Pero el avaperro Wendy dice extraditables Anti Fucking fuck Dice Wendy Taveras Ay pero así no Así no Soy del coro de los 40 Párate ya Ese es el mejor Párate ya Te queremos Eva Margarita Dice Ji 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 Y después dice Jo 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 Extraditables Tienen que despertar Que están durmiendo Ah pero ya mujer del diablo Tú lo dijiste A ver aquí Este no dice nada Notas de voz Solamente recibo No votos sueldos Wendy Taveras Nunca corro de la maldad Nunca corro de la maldad La flecha de este lado De los minas Los extraditables Los extraditables Arriba Gracias hermano mío Eh ¿Cómo va la encuesta por favor? Junto central Ay 20 Ganando el extraditable Los extraditables El corro de la maldad Tiene diena Ay flojo Ay pero se quedaron Aterroso Flojo Coro de la maldad 10 Extraditables 20 Mmm A ver Santos Vázquez dice Los extraditables Están durmiendo Están durmiendo Coro de la maldad Coro de la maldad Coro de la maldad Gracias Fran Simón Negro Dice Que manda una retajila De mensajes Lo extraditable Lo extraditable Y después dice Lo extraditable ¿Por qué? Tan 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 Que sin dar detalle La gente sabe Por su historia Porque están ahí Y lo que han hecho Y después dice Intraditable 100% Su historia está ahí Su legado está ahí Coro de la maldad Coro de la maldad Que Tigre dice Responsablemente Cáceres Fiber Tuning El Coro de la maldad Se quedaron siendo duros Ay Ay Ellos no se quedaron duros ¿No? Ponle pausa Dale Buen día Me gustaría De la Kisti Yo no sé Del tema Realmente Pero Donde esté el lápiz Yo estoy ahí Bien Eso es Eso es lo extraditable María ¿Es que tú te crees Que yo no sé? A tu terno blanquita Hay que enseñarte Pero yo sé Eso no es nada Eso no es nada María No te sientas mal Pero yo sé Yo soy fan de bullying Hola Bueno pues yo me voy Con cualquiera Que no sea lo foque La realidad O sea De verdad Así que me voy Con lo extraditable Muy bien Muy corazón Muy bien Muy bien Aquí voy con este Mira yo me puedo ir Por el coro De lo extraditable Pero hay que ser realistas Hay Aunque sea un por ciento De razón En el niño foque Es que la gente Tiene que despertar Y yo entiendo Que también Es cuestión De generación En algún momento Por ejemplo Ese grupo De los extraditables Ya son un grupo Más adultos Embromando con familia Con hijos Con pasatiempo Ya tienen su dinerillo Por ahí En algún momento Tienen que sustituirlos Hay jóvenes Que tienen que venir subiendo Entonces yo entiendo Que es simplemente Una cuestión de generación Aquellos están cayendo Chin a chin Y un grupo Viene subiendo Porque hay que dar Su espacio a todo el mundo Yo no puedo brillar La vida entera Hay un momento En que ustedes tienen Que jubilarse Mi hermano Pero yo soy Tienes traditables Tienes traditables Tienes traditables Eso era todo Pero tiene un mensaje Tiene una lectura Pero Pero ¿Tú eres varón o hembra? Ella es hembra Ella es hembra No eres varón Yo no Mira hizo un buen análisis Ella nació hembra No sé de ahí para allá No sé Tiene un punto Tiene un punto Pero aquí el debate Se ha generado más Porque se ha querido Desmeritar A los que Si hoy son padres de familia Y iniciaron el movimiento Y cuestiones Entonces tú no puedes Exacto Tú no puedes Quitarle el mérito A quienes hicieron posible Que la nueva generación Hoy tenga una plataforma Para destacarse Es lo único Pero verdad Nadie va a durar Toda la vida Porque No, no, no Pero está bien Yo duraré para toda la vida ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo soy munra El inmortal No iba profe Pero está bien Diga María Perdón Ya vamos para Vamos a cerrar la encuesta María ¿Qué te iba a decir? No, que Se quedaron siendo duros No es un insulto No, pero no Se quedaron En ese contexto En ese contexto Tú le estabas faltando Respeto a la trayectoria No, no, no Lo trae bien ya Una preliminar Y vamos a pasar Cinco más ¿Cuántas? Los traditables Tienen veinticuatro Ajá Y el coro de la maldad Tiene doce Ya tú sabes Vamos a darle Cinco más Defienda su coro De la maldad Se quedaron atrás Déjame ver Ismael Abreu Dice Me dejaron afuera Ustedes Ponte a Isma Ponte a los metes Dale Concho de la lechuga Con los cuarenta Los extraditables Atentamente ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Con el lápiz no Con el lápiz no Nosotros no nos quedamos Siendo duros Por eso yo no entiendo Que con el lápiz no Casi casi Se me sale Casi Y a ver A ver Buenita Veras Vuelve y aparece De nuevo en el escenario Lo que pasa Lo que pasa Con el fucking Porque Eso mismo Que el tiempo Hay que respetarlo La leyenda Hay que respetarla Gente que llegaron antes Hay que respetarlo Así mismo fue Cuando hubo El chisme este Con Karol G Ivy Queen Señora La nueva generación Es Karol G La nueva generación Son todos los que están Subiendo ahora Pero eso no significa Que gente como Ivy Queen Como Daddy Yankee Como el lápiz Como toda esa gente Como Miguel Se le venga a querer Como faltar respeto O subestimarlos Eso no es así El respeto Hay que mantenerlo Y eso es lo que le falta A este tigre Al fucking foque Al fucking foque Dime una cosa María Dime el final Final 25 No perdón Espérate Si 25 Extraditable 12 Coro de la maldad O sea 37 votos emitidos Y el equipo de Ganó el extraditable Ya La arrolladora Banda del limón Y le decimos a todos Y párate ya Uno Se quedaron Se quedaron Muchísimos mensajes Pero que comenzaron A mandarlos de a duro O sea no es impresionante Eso es correcto Entonces Solamente resta decir Una sola cosa A ver Con el Despierta A mandarlos de a duro Gracias.